Ahora que todo gira, vamos a cantar un rato El niño está en la pradera, la madre lo está llamando Ahora que todo gira, vamos a reír un rato Los gatos con los ratones, el hombre con sus zapatos Ahora que todo gira, vamos a dejar los llantos Que se bautice a los perros, a las cabras y a los patos Ahora que todo gira, vamos a cantar un rato Y adentro todo es naranjo Que se bautice a los perros, a las cabras y a los patos Que afuera todo es manzana Y adentro todo es naranjo Y naranjo